¿Y cómo va el proceso de revocación de mandato? El proceso de revocación de mandato terminó el día de hoy, 8 de mayo. Nosotros logramos conjuntar, si no estoy mal, 20.264 firmas de vecinos de Benito Juárez. Muchos de ellos nos entregaron lo que fue su número telefónico, nos dieron datos, porque queremos conformar una red vecinal en defensa de nuestra comunidad. Y nosotros pretendemos salir a las calles a partir de dos semanas para armar comités vecinales en contra del cárter inmobiliario con todas estas personas que se acercaron con nosotros. Justamente hoy vamos a hacer entrega de esas firmas para certeza y seguridad de la mayoría de los vecinos o ciudadanos que nos firmaron, pero el Instituto Electoral, pues hay que reconocerlo, no nos ayudó. O sea, fue omiso. Los consejeros determinaron las normatividades y no hay reglamento. Las disposiciones las sacaron nueve días antes de que terminara. Y pues pareciera que un instituto que debería estar para promover la participación ciudadana, para promover las consultas, los plebiscitos, la fiscalización a los servidores públicos, pues hizo todo lo posible para que no lo lográramos. Nos dieron una aplicación que fue la misma que utilizaron para los candidatos independientes. No funcionó. Muchas trabas, pero para nosotros es un logro. Yo sé que en Acción Nacional van a buscar demeritar, pero para nosotros es un logro haber conjuntado a 20 mil vecinos bajo la premisa de defender a nuestra comunidad. Y esto nunca había pasado en la historia de Benito Juárez. Jamás. Es la primera vez. Esta denuncia que estás haciendo debe de ser, debe de tener eco. Esta denuncia sobre las autoridades electorales de la Ciudad de México, que son las mismas que le están haciendo el caldo gordo a Sandra Cuevas en la denuncia contra su servidor, por supuesto, supuesta violencia política en razón de género. Estos de las autoridades electorales que hoy el abogado Torres está denunciando por haberse quedado básicamente de brazos cruzados ante un esfuerzo tan importante de la ciudadanía, de la gente de la Benito Juárez. Entonces, con esas autoridades también hay que quedarnos callados. Salí muy decepcionado porque yo esperaba que aunque sea nos ayudaran con material, que promovieran. Ellos argumentan que no tienen recurso. La verdad es que cuando acudimos a las oficinas, pues pareciera que sí, ¿no? Pero a lo que vamos es, te contestan con una retórica evasiva. Pareciera que los consejeros están más como por otras razones, pero no tanto las causas ciudadanas, ¿no? Que ese es el espíritu. Tengo entendido que ese es el espíritu de los institutos electorales, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me entristeció, que esa es la palabra, muchísimo el actuar de los consejeros, no de todos, pero sí identifiqué dos o tres. Es la autoridad electoral de la Ciudad de México, no el INE. Es importante también decirlo. Es la autoridad electoral de la Ciudad de México, no el INE. Sí, es correcto. Y entonces, bueno, pues ya lo vamos a ver. También yo lo quiero comentar. No fuimos el único proceso revocatorio. Al final del camino se realizó en cuatro alcaldías. Tengo entendido que la que sí logró la meta, y nos da mucho gusto, y seguramente hay un enojo muy válido, es la alcaldía Miguel Hidalgo. Ellos superaron la meta. Tengo entendido que juntaron más de 50 mil firmas. Entonces, me imagino que ahora ellos se van a presentar a un proceso de certificación. Y ahora a ver qué les va a dictaminar el instituto. ¿A ustedes no les alcanza con las 20 mil? No, porque nos pedían arriba de 35 mil. Lo que nos faltó, te soy muy honesto, creo que fue tiempo. Si nos hubieran dado tal vez dos, tres semanas más, estoy seguro que logramos la meta. Porque cuando se vino la captura de Christian von Rorich, en una sola semana captamos más de 10 mil firmas. Y se generó un furor que la gente nos preguntaba en redes sociales, ¿dónde van a estar? Vamos para allá. Te llevo firmas. Hay gente que hoy todavía me está buscando, oye, te llevo 10 firmas. Y hubo otro caso que me llamó, digo, que lo quiero comentar. El día de ayer todavía me estaban buscando vecinos que están residiendo por temas de particulares o de estudios en Estados Unidos que me dijeron, oye, yo quiero un link para pedir la revocación de Santiago. Soy vecino de la del Valle. Yo vivo en la Nápoles. Pásame un link para que yo ponga mis datos y pida la revocación de ese bandido. Entonces, nunca hubo siquiera intención de que ellos participaran en el proceso. Pero, insisto, también Xochimilco, tengo entendido que hizo el esfuerzo. Y la alcaldía Cuauhtémoc. La similitud que tiene Cuauhtémoc con Benito Juárez es que en las dos alcaldías, por lo que estuve platicando con los vecinos que encabezan el tema de Cuauhtémoc, nosotros padecimos golpeadores. O sea, en estas dos alcaldías en particular, fueron contratados grupos de choque y ambulantes y comercio informal y vía pública para estarnos hostigando. A ellos creo que en Santa Mela de Rivera, y a nosotros en lo que es Parque Venados, Espanada Delegacional, Colón de Narvarte, etcétera. Deja de preguntarte, abogado. ¿Esto nada más es en Benito Juárez? ¿O lo vamos a encontrar cochinero del PAN en otras alcaldías, en otras partes? ¿Hace dónde apunta esto? Yo lo que he visto, o los que se nos han acercado de otras alcaldías, veo que hay mucha alarma en lo que es la alcaldía Coyoacán, en la alcaldía Álvaro Obregón y en la alcaldía Cuauhtémoc. En esas tres en particular... ¿Y gobierna el PAN ahí? Sí, actualmente sí. En esas tres en particular veo que sí hay un temor de que en este momento, en colonias como la Roma... Porque lo que hemos notado es que ellos evidentemente atacan colonias que tienen cierta plusvalía. Y entonces ahora sí que dirían por ahí, donde la tierra vale, ahí es donde ellos aprovechan. Y lo digo con toda honestidad, utilizan el modelo de tranza de Benito Juárez y lo están emigrando a esas alcaldías. Entonces, creo yo que la Cuauhtémoc se encuentra en peligro constante, porque aparte nosotros hacemos colindancia con la Roma y con esas... Después te lo digo, porque los tenemos cruzando viaducto. Y Coyoacán es lo mismo, los tenemos cruzando Churubusco. Y paradójicamente Álvaro Obregón es lo mismo, porque los tenemos cruzando periférico y varios vecinos desde ahí nos han buscado, porque nos hacen preguntas. Por eso nosotros lo que queremos hacer a partir de la siguiente semana es empezar a capacitar a los vecinos para que sepan cómo defender a su comunidad, cómo investigar qué es un uso de suelo, cómo investigar las propiedades de los servidores públicos, cómo hacer solicitudes de transparencia. Pues como la verdad, las instituciones que tendrán que hacerlo pues no lo hacen a la perfección, pues nosotros nos vamos a organizar. Claro. Abogado, dices que no tiene nada que ver con partidos, los esfuerzos de los que formas parte, pero pues es obvio que tenemos que decir en el PAN hay un grave problema de corrupción que están destapando. Yo te pregunto, tu movimiento por revocación de mandato, tu representación de los vecinos, ¿tiene algo que ver con el gobierno de la ciudad de Morena? ¿Tiene algo que ver con Morena a nivel nacional? Yo lo que intento es desmontar todas las barbaridades, las estupideces en ocasiones que dicen para defenderse, ¿no? Sí, mira, es muy sencillo. Evidentemente, dentro de un grupo plural, todos tienen derecho a simpatizar o no simpatizar. Yo en lo personal no creo en la palabra político. Yo sí creo que todos tenemos de alguna manera que participar. Pues en la política que sea de tu comunidad, de lo primario. Entonces, a nosotros nos firmaron, y te lo digo con toda franqueza, nos firmaron panistas, nos firmaron expanistas, nos firmaron trabajadores de la alcaldía, nos firmaron. Lamentablemente no puedo dar sus nombres, pero ellos saben quiénes son. Nos firmaron priistas, nos firmaron perredistas, nos firmaron de todo. Y igual el comité de revocación está conformado por personas que se consideran apartidistas y está conformado por otras personas que tienen simpatías. Pero ninguno de los integrantes del comité milita en ningún partido político. Y eso es lo que nos da a nosotros la cara para policía cualquiera, es un ejercicio limpio. Nosotros, estoy seguro, no van a encontrar muertos en nuestros listados. No van a encontrar... Podría haber alguna duplicidad, pues hay errores humanos, pero no van a encontrar padrones de comerciantes en nuestros listados. No van a encontrar listados completos de agrupaciones políticas, porque nosotros no somos un esfuerzo que venga de un tema corporativo o clientelar. Nosotros pusimos mesas y nos empezamos a mover en redes y empezamos a contactar a las víctimas. Y lo digo, quien encabeza en particular, porque así lo decidimos, la revocación y quien nos ayuda personalmente es Martín. Y nosotros partimos de que el dolor de alguien que, como tú bien lo dijiste hace unos momentos, alguien que entiende que la corrupción sí puede dejarte sin tu familia, es un dolor que nosotros lo que intentamos es entender y ayudar y entender qué nos puede pasar a nosotros. Entonces, con ese argumento hemos crecido y hemos logrado llegarle a vecinos que estoy seguro que ni los partidos políticos los pudieran convencer, porque somos una causa noble. Eso es lo que nos ha dado legitimidad. Martín Telles. Telles. Martín Telles también lo tenemos que... Algún día...